Gracias por continuar en observatorio. Nuestro programa está descargable en internet, ahora mismo este está en vivo, pero toda la serie en la página www.observatorio2012.tvunam.mx Ahí pueden ver las opiniones de nuestros expertos en los distintos temas de la agenda nacional que iremos abordando en esta serie. Mauricio Merino y Aquelín Pechar estábamos justamente diciendo, Mauricio ponía sobre la mesa, hay tan una sensibilidad de la importancia del tema de la transparencia que incluso ya hay iniciativas que se están discutiendo. Hoy mismo, martes 16, hay un predictamen de comisiones del Senado de la República. ¿Cuál es la valoración, Jacqueline, desde el IFAI de las distintas iniciativas que se han presentado? Las tres iniciativas en materia específicamente de transparencia que son de las principales fracciones parlamentarias son muy semejantes de lo que hablan es de la necesidad de incorporar al órgano garante o a los órganos garantes más bien de todos los estados a la constitución. A la IFAI y a sus equivalentes. A la constitución. Es decir, hoy por hoy el tema de la transparencia y el acceso a la información está en la constitución, pero no los organismos garantes. Entonces, la idea es dotarlos de autonomía constitucional, constitucionalizarlos. ¿Y esto qué implicaría? Implicaría que fueran órganos garantes no solamente para los gobiernos, sino para los otros poderes, para los organismos constitucionales autónomos, los órganos constitucionales, pero también en el caso del IFAI se plantea que puedan ser una suerte de segunda instancia o de órgano de atracción sobre los organismos que revisen en los estados. Y esto, pues, es una manera, si lo entendemos, de darle una uniformidad, un piso básico a esos criterios, procedimientos, porque hay procedimientos de todo tipo con todos los distintos tiempos para acceder a la información. Entonces, darle una homogeneidad, pues, suena como que si se trata de un derecho fundamental, está bien que alguien en un estado o en otro, pues, tenga el mismo tipo de procedimiento y las mismas garantías de interpretación del acceso a la información. Mauricio, en los medios de comunicación, una de las cláusulas o de los contenidos de la iniciativa que presenta el grupo parlamentario en el Senado del Partido Revolucionario Institucional, tiene que ver con el nombramiento de los integrantes del IFAI y eso ha generado cierto debate. ¿En qué consiste este debate y cuál es tu opinión? Mira, lo que pasa es que una de las buenas propuestas de esta iniciativa es darle en efecto autonomía al IFAI, por un lado y por el otro lado, convertirlo en un órgano no sólo autónomo, sino cuyo ámbito de influencia crecería hacia los tres niveles de gobierno en términos de poder revisar o actuar como una especie de segunda instancia, eso todavía no está resuelto, pero sí tener la última palabra del IFAI, ¿no? A nivel de estados, municipios y además actuaría sobre el poder legislativo y sobre una parte del poder judicial con excepción de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, un IFAI autónomo y muy influyente. Es obvio que con IFAI, de ese calibre, pues es necesario que la autonomía sea real. Si tú tienes un órgano de ese calibre, de ese poder controlado por el poder ejecutivo o el presidente de la república personalmente, pues das al traste con la autonomía. Ese es el punto. La autonomía creo que se vería reforzada si se modificara el procedimiento de nombramiento de las o los comisionados. En la fórmula actual, es el presidente de la república quien nombra a los comisionados y estos se quedan o no designados si no hay objeción del Senado. Esa es la fórmula. Pero no pasan por una votación como ocurre. No, y tiene sentido porque actualmente el IFAI actúa sobre el Ejecutivo. Entonces, la no objeción del Senado es una garantía suficiente de autonomía para ese ámbito. Pero insisto, si tú lo amplías a gobernadores, presidentes municipales, diputados, jueces, bueno, necesitas garantizar que también el nombramiento va a ser condición de autonomía. Por eso creemos que es necesario que se modificara eso, ojalá, para que los dos, al menos dos poderes intervinieran en la designación con un procedimiento que además evite que los designados o las designadas sean, pues, los amigos del señor presidente, como suele suceder con tanta frecuencia en nuestro país. Otro asunto que está siempre presente en la discusión, y no solo en la discusión, en la operación del IFAI, es esto que ya señalaba Mauricio, de cómo se le han tratado de regatear sus atribuciones. Es decir, el IFAI tiene la última palabra para decirle a las dependencias del Ejecutivo que tienen que entregarle a los ciudadanos alguna información, y sin embargo, es el caso, por ejemplo, frecuente en esta administración de la Procuraduría General de la República, que han buscado ir a los tribunales a combatir las resoluciones del IFAI. ¿Cuál es el riesgo de que se abra esta puerta y que las decisiones en materia de transparencia del IFAI los acaben revisando otros espacios, por ejemplo, el Poder Judicial, tribunales administrativos, etcétera? Sí, bueno, hoy por hoy, lo que teníamos en la ley es que las resoluciones del IFAI son definitivas, y se logró a lo largo de estos nueve años de vida del IFAI, que efectivamente hubiera un pronunciamiento de la Corte en el sentido de que las dependencias y entidades del gobierno no pueden litigar en contra de las resoluciones del IFAI, solo los ciudadanos, porque es un ejercicio de un derecho fundamental, pueden ir en contra ante un juez. Eso creo que lo hemos ido asentando y, de hecho, en las iniciativas, lo que está claro es que las resoluciones del IFAI serían vinculantes, definitivas e inatacables. Se le agrega lo de la inatacabilidad. Sin embargo, en la iniciativa del PRI y el Partido Verde, lo que aparece es una salvedad para casos de seguridad nacional, en donde se dice, en esos casos, entonces, por la vía del consejero jurídico del Poder Ejecutivo o de los propios cámaras de senadores y diputados, se podría interponer ante la Corte una, pues una suerte de impugnación frente a la resolución. Entonces, yo digo que esto es una cuestión preocupante, no hemos tenido un solo caso, digamos, en que hayamos encontrado una, llamémosle, incomodidad de parte del Ejecutivo por algún tipo de tema de seguridad nacional. Pero en todo caso, y sí es preocupante que haya la tentación de abrir un, pues, si hoy abren un espacio, pues mañana abrirán otro para otros temas que le preocupen a otros actores políticos. Eso es una cuestión preocupante, pero, bueno, pues, pero sí las iniciativas hablan de definitividad. Porque, además, en la discusión del día de hoy en comisiones, incluso se han planteado otras excepciones para revisar las decisiones del IFAI que, ¿qué implicarían, Mauricio? No, es que es muy lamentable. Mira, estamos hablando de un derecho fundamental. Un derecho fundamental, por supuesto, tiene como límite el respeto a los otros derechos fundamentales, pero no puede tener como límite el respeto a los criterios burocráticos de turno. Son dos categorías completamente diferentes. Entonces, que se ponga como salvaguarda y como última instancia a la Suprema Corte de Justicia para los casos que eventualmente pongan en riesgo la seguridad nacional. Me parece razonable. Que estos casos sean presentados por el titular de la consejería jurídica del propio Ejecutivo Federal y por nadie más es razonable. O que sean presentados por los presidentes de las mesas directivas de las dos cámaras legislativas. Santo y bueno. Eso está bien. Pero si se empiezan a abrir las posibilidades de atacar las decisiones del IFAI, podemos acabar convalidando decisiones como las que en su momento tomó el sistema de administración tributaria, que se ha negado sistemáticamente, por ejemplo, a dar la información sobre los créditos fiscales cancelados por montos que van por arriba de los 73 mil millones de pesos. Y que es dinero que no pudo ingresar al erario público y que con toda razón tenemos derecho, todas las personas que dejamos de usar ese dinero porque es nuestro dinero, es dinero del público, tenemos derecho a saber no solo las razones, sino los nombres de las empresas que en su momento se beneficiaron de eso. Esa fue una decisión del IFAI, ha sido ratificada por el sistema judicial y seguimos esperando novedades. Esto no lo podemos aceptar porque es la negación del derecho fundamental. Claro. Pues miren ustedes, ahí están los riesgos de una mala reforma, aunque por supuesto hay elementos loables que vendría bien incorporar a nuestro marco normativo. Continuamos, vamos a hacer un corte y regresamos a esta conversación sobre transparencia y corrupción con Jacqueline Pechar y Mauricio Merino. Continúe con nosotros.